Tan bueno es Mira quien aparece Espérate, espérate, espérate ¿Cómo lo podemos? Vamos allá Ha destruido mi hogar Ha asesinado a mi gente Y a mi rey Merece un castigo Por Arden Will Esto es Bastión A la buena gente de Rebendred Maldraxxus no debe perder el rumbo Pues si no cumplimos nuestro deber Las tierras sombrías caerán Luz, salva mi alma Vamos a ir por partes Son 51 segundos Ha destruido mi hogar Ha destruido mi hogar ¿A qué se refiere? Ha asesinado a mi gente Y a mi rey Se refiere a Arzas, ¿no? Creo que se refiere a Arzas Vale, es un recuerdo entonces, ¿no? O sea, veremos cómo Claro, van a ser como Como desde Legión, ¿no? El tema de los Presajistas O Silvanas Bueno, matar a su rey, ¿no? Porque el que mató a su rey Fue Arzas Estos de antes, ¿eh? Espera, espera, espera Tengo que ver ¿A quién torturan? ¿A quién están torturando? Me huelo ¿Sabes quién es? Podría ser Garros Es Garros Es Garros Es un orco Sé que Puño Lodo Tiene que ser un Puño Negro Pero ahora yo sé que Garros También tiene que estar ahí Ahora Torturándolo Por todo lo que hizo Entonces, ¿no? Ser muriendo Ante la espada De Arzas Vamos a llorar aquí Vamos a llorar Lo que no está escrito Húcer ante Arzas Recuerda mucho A cómo muere Silvanas También Es Bastión E imagino que cuando Húcer Muere Se le presentan Los ángeles del Bastión Más allá del velo A la buena gente De Rebendred ¿Quién es? Ah, vale Porque en Rebendred Hay una zona Que hay mucha luz Y a los condenados allí Se les obliga A palidecer Y a sufrir Esa luz ¿Recordáis la zona de Sacabilla? Que encontramos Creo que encontramos A este personaje Y lo castigan Haciéndole Rebendred Maldraxus Haciendo Bodraka Vale Lo que me llama la atención Es por qué aparece Draca Pero de Durotan No se sabe nada Y por lo que es Durotan Es Vamos No mejor Sino digo Igual que su esposa Ambos eran grandes guerreros O al menos tenían Una nobleza tan fuerte Y eran tan Luchadores Que Van de cuatro historias Yo creo que Draca Quiere salvar a Durotan De algo Creo que lo veremos Más adelante Yo creo que es que Ella está buscándolo O intentando salvar su alma O algo Pues si no cumplimos Nuestro deber Las tierras sombrías Caerán Luz Sol La llegada de la plaga Controlada por Arza El último combate Que tuvo Quien es Se imagina que es Uther Cuando ya finalmente Lo vencimos Y acabamos con él La zona de los molinos Por donde era No me acuerdo Sé que para Sé que antes de matar a Uther O durante la búsqueda Para que encontramos Y matamos luego a Uther Íbamos a por las cenizas De Terena ¿No? El padre de Arza Y Uther dijo ¿Qué pasa? Que no te basta con matarlo Sino que vienes A Andorhal Te vienes a mear En las cenizas Algo así Y peleamos Acabamos con él Y nos llevamos las cenizas Arza se encastiga la mancha Con Don Quijote Y los gigantes Mierda Tiene razón ¿Sabes ahora lo que va a pasar? Que me estaba quejando Antes de que mi tiempo Corre muy rápido Pues ahora Ahora mismo Mi reloj temporal Ha dicho No mi cielo No va a ir rápido Va a tardar un montón Que llegue el 27 Lo siento mi cielo Sinado a mi gente Y a mi rey Merece un castigo Por Arden Will Esto es Bastión ¿Y por qué Underwell Echó polvo? ¿Qué es lo que lo asolaba? O sea, recuerdo que había Como algo corrupto ahí, ¿no? O sea, cada zona Está sufriendo algún tipo de Quiebre Que afecta a lo que viene siendo Todo a la La realidad de esa zona Los Druz Vale, fueron los Druz ¿Por qué los Druz Hacen eso? Porque están Están como apoyando a Están apoyando al carcelero, ¿no? Falta de ánima Destrucción Están aliados con el carcelero Los Druz ¿Qué eran los Que estaban Los arcángeles Esos que eran negros? ¿O no? Creo que me estoy confundiendo, ¿no? De ahí que el carcelero Esté en una zona Echa polvo Bueno, más que echa polvo Es en las sauces Vale, vale No, ah, vale No, no Tienes razón Fugusi No son los ángeles negros Son los Druz ¿Cómo se llamaba ese tío? De Druzbar Que era como ¿Goraktul? A los enemigos de Druzbar Vale, vale Joder, este Julio de Verde Digo, estaba totalmente Y digo, vale, vale, vale Que dije Se parecen mucho A los Druz de Druzbar De Goraktul Digo, por fin Por fin se va a saber Qué pasó con él Porque recuerdo Que lo único Que tuvimos O que tuvimos De contacto Con ese enemigo Fue en la mazmorra De esa zona Y poco más No le llegamos a matar Lo derrotamos Vale Que son los que Ahora tiene más sentido Y puede parecer Más interesante, ¿no? Ese pactillo Que va a tener Con el carcelero Lo van a liberar A cambio De a ver qué Yo creo que el pacto Sería que a lo mejor Si lo liberan Le conceden a los Druz La posibilidad De conquistar nuestro mundo Porque era más o menos Lo que quería hacer En Battle for Azeroth En Shadowland Se viene Expansión Se viene De todas maneras Yo como siempre Le digo a la gente Que no se hagan Altas expectativas Que no quiere decir Que no sea impresionante Lo que es Los cortos animados Que está muy bien Pero recordemos Que muchas veces La gente Se hace ideas Demasiado elevadas Y cuando llega el juego Cuando llega la expansión Entre lo rápido que van Se acaban estrellando Entonces va a ser nuevo lore También habrá que ver Cómo responde la gente Con eso Van a ser nuevos personajes Y seguramente Digan Habrá mucha conveniencia Del guión Sí o no Lo importante Es que la historia Sea buena Entretenida Y que tenga coherencia Me intriga Sobre todo La parte de De Garro Veremos a Es que veremos A un montón de gente Veremos a un montón De gente muerta Esto se va a convertir En el sexto sentido Y tengo curiosidad Por qué se enfocan Porque hay muchos personajes Pero por qué se enfocan Especialmente en Garro Imagino que en el fondo Tiene un poco De lo que se merece Pero también me da Me da un poco de lástima Era un poquito nazi Si hubiera sido Un poquito menos nazi Le hubiera entendido Lo que hizo Por lo que hizo ¿Cómo se llama La señora esta De Arden ¿Cómo se llama? La reina de la noche No me acuerdo Frouse La reina del invierno Los nuevos personajes Que van a aparecer En Revendreth Que también tengamos Una cosa en cuenta Que es eso Que cuando un personaje Muere Cuando va al más allá Creo que puede cambiar De aspecto A lo mejor Hay un montón De personajes Que no sabemos Quiénes son Y les hemos conocido En vida La verdadera Elsa Aquí no sé Si la ve En postura amenazante O en postura defensiva Lo que pasa Que se la ve detrás Que protege la luz Por lo tanto Imagino que la figura Esta es la figura Enemiga Merece un castigo Merece un castigo ¿Quién es este? Mira, me intriga mucho La historia de personajes Por ejemplo, nuevos O que aparentemente No los conocemos Como fueran en vida ¿Quién sería este? O esta No quiero sumir su género Veremos el árbol Quemado en otra vida Seguramente veremos Un montón de gente Que fue quemada ahí ¿Esta zona qué es? Estos son las fauces ¿No? Ay, no sé Este fragmento Me intriga muchísimo Sé que esos seres Tienen que ser de bastión Están cerca De los límites De las fauces ¿No? ¿Por qué se acercan A las fauces? ¿A quién están recogiendo? ¿Tienen permiso? En plan Tienen una validación O algún ticket En plan de Pero vista Cómo se ve Desde Oribos Parece No, no Se están acercando Están Casi llegando A la entrada A úcer O sea Salvaron a úcer De las No, a ver Yo tengo entendido Tengo entendido Que Creo que Desde De final De la lead skin Ahí es cuando Ya Silvana O la gente Cuando moría Iba a las fauces Varian Seguramente Estén las fauces Por eso pregunto Digo, no Creo yo que A la Es rica Debe ser Debe ser Debe ser Que va a recoger A él Pues si no cumplimos Nuestro deber Las tierras sombrías Caerán Las tierras sombrías Caerán O sea ¿Cómo puede caer El más allá? Y En qué beneficia Eso a Silvana Es que no entiendo El motivo De carcelero Carcelero ¿Quién es? Porque es un personaje Nuevo ¿Cuál es la motivación Del carcelero? ¿Por qué lo condenaron A A lo que parece Como es una prisión? Y su nombre El carcelero Un carcelero Un carcelado ¿No? Eso es lo que no llega A entender ¿Alguien Tico dijo algo? Porque Más o menos Él es el que entiende Más del lore O de la información Que ha ido obteniendo El carcelero Arzas No tiene mucho sentido No No le No tiene tanto poder Como para Controlar La muerte En las tierras sombrías Él era un Él era un siervo más Ha visto Arzas Y está contento El carcelero Parecía un titán Hay teorías No son spoilers Son teorías De que dicen Que posiblemente El carcelero Podría Ser Incluso Un titán Un titán Como obligado Condenado Que está Fue enfocado A A las tierras sombrías Al parecer Pasó algo Y Lo 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 sometieron No sé Durante cuánto Tiempo Tiene cara De titán No lo sé No lo A ver Son 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 Vibraciones Mías Pero no creo Que No creo que No creo que El carcelero Sea como El enemigo Final No creo que Sea como El final Boss Es que No lo sé Yo prefiero Darle más tiempo Tengo una No teoría Pero tengo Una sensación De que no creo Que sea El auténtico Enemigo Enemigo Silvanas Tampoco Puede Que Hay algo Más Posiblemente Es Nuevo lore El vacío Creo que Podría ser Como El enemigo De todo Yo digo Que sacarán Algo Del bolsillo Pero bueno Que le hice Retracte De lo que Dijo No sería Nuevo Es lore Nuevo Lo tienen Todo bien Sujetado Donde sea Algo relacionado Con la malignidad De la luz O también Te imaginas Que tengamos en cuenta Que tal y como Acabó el tema De lo de Draenor Y el último Vistazo que hicimos Allí Irel era Una auténtica Nazi de la luz Al final Podría ser eso El combate Entre el bien Y el mal Constante El bien Y el mal La campaña De los Makar Cada campaña Yo Sí, sí En la campaña Esa se vio perfectamente Que Irel Se le ha ido Un poco la flapa Y por lo último Que vi O entendí O sea A Durotar Lo mató Solo aparecía Groma Envejecido Y cuidando Del que era La hija En esa realidad Y por lo que se ve Creo que Groma Se sacrificó Para que nos salváramos Y lleváramos a la gente A los Makar A nuestra realidad ¿Qué auténtico mal Luchar eso? Ha destruido Mi hogar Ha asesinado A mi gente Y a mi rey Merece un castigo Por Arden Will Esto es Bastión Nada gente El 27 El 27 Vamos a reaccionar A esto Vamos a reaccionar A esto Y vamos a analizar Cada Cada historia Me gusta Me gusta Lo que veo Me gusta Lo que he visto 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 Lo que he visto